Tenemos que poner en el centro de esta discusión a las niñas y a los niños, que no podemos estar entrando en algunas discusiones que en algún momento se vuelven discusiones estériles, que se van a otros temas que no son específicamente el contenido de la ley. Yo he revisado esa ley, me he tomado el tiempo de revisar artículo por artículo, solo son 11 artículos y en realidad lo que hace esta ley para prevenir el embarazo de educación y de prevención de embarazo en adolescentes, lo que hace es puntear como los grandes aspectos que deben desarrollarse en un reglamento. No tiene nada que ver con matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el aborto, porque esta es una ley que en todo su contenido se refiere a las niñas y a los niños y lo que busca es, en primer lugar, obligar a la Secretaría de Educación a llevar adelante un proceso de educación integral a las niñas y a los niños de manera escalonada, es decir, a los niños más pequeños de pre-básica, del primer ciclo de básica, a poder evitar que ellos sean abusados sexualmente, que ellos puedan hablar, que reconozcan cuando una caricia, cuando una acción de un adulto, porque lamentablemente es en el entorno familiar, son los tíos, las tías, o los parientes más cercanos, los que en algún momento cometen los abusos sexuales contra los niños, que ellos puedan identificarlos. Y ya más adelante, en la adolescencia, con contenidos apropiados, también educar a las y los adolescentes, que sepan lo que significa una relación sexual sin protección, los peligros de un embarazo a tempranedad, que entre ellos está la muerte, está la infección de transmisión sexual. Entonces tenemos que ver que estos contenidos son absolutamente necesarios. Hay más de 140.000 niñas embarazadas en Honduras. No podemos continuar en esta situación. Y todos los sectores, yo invito a los padres de familia, yo invito a los sectores religiosos, a las iglesias, a que se sumen, porque son tres espacios donde los niños permanecen. La familia. Pero si no es un entorno familiar protector, porque es el padre, es el abuelo, es el tío, el que abusa a la niña o al niño, entonces tiene que funcionar la escuela como otro entorno protector. Ahí el niño va a poder identificar, va a poder hablar sobre ese abuso. Luego nos vamos a la comunidad. Ahí tenemos las iglesias, ahí tenemos los patronatos, ahí tenemos los consejos municipales de niñez. Estos también tienen que ser unos espacios que respondan a la protección integral de las niñas y de los niños. Así es que le damos la bienvenida a esta ley, apoyamos. Yo particularmente veo con muy buenos ojos esta ley y me sumo a pedirle, por ejemplo, a todos estos sectores a que ya en el reglamento hagamos todos los aportes que debemos hacer para enriquecer ese trabajo. La embarazo en adolescentes ha incrementado, mucho se ha hablado de la pandemia, el hecho de que a las niñas, a los niños se les encerró por el tema de la pandemia y por tanto se les obligó a convivir día a día con sus agresores. En muchos de los casos el embarazo en adolescentes se ha incrementado. Como decíamos, Honduras tiene la segunda tasa más alta de embarazo en adolescentes en Latinoamérica y hoy por hoy son más de 140.000 niñas las que han salido embarazadas o están embarazadas y eso es un dato que nos debe preocupar porque muchas de ellas inclusive han muerto como consecuencia de ese embarazo porque no van a un centro de salud, porque el mismo agresor a veces no les permite, porque no nos damos cuenta hasta que ya la niña ha muerto o llega muy grave a un hospital y hay cifras negras, hay cifras oscuras. Estas son las niñas que llegan a los hospitales. Imagínense ustedes las niñas que no llegan a los hospitales. Por tanto, es una situación preocupante. Yo creo que más que decir que hay grupos interesados en causar un caos, un mal ambiente, yo casi estoy segura que responde la posición de algunos padres de familia, de algún sector de la sociedad, responde al desconocimiento que se tiene sobre el documento en sí. Gracias. 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 Gracias.